Muy buena tarde para todos. Saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 7064 para hoy 16 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención. En este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es seis, nueve, siete, seis, sesenta y nueve, setenta y seis. Y repetimos el número ganador, sesenta y nueve, setenta y seis. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Fijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias.